Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada semana los martes a las 5 de la tarde, hora de Colombia. Recuerden que ustedes pueden participar haciéndonos preguntas para estos emprendedores, nosotros se las trasladamos a través del mismo chat de YouTube que está activo en este momento, mientras hacemos la transmisión en vivo, pero también a través de las redes sociales, arroba negocios en TM en Twitter y nuestra red de Facebook también negocios en TM. Vamos a entrar en conversación con Manuela Caballero de FitJuice Medellín, una empresa pionera en Colombia en la fabricación de pulpas congeladas con múltiples beneficios para la salud de sus consumidores. Bienvenida Manuela, qué rico tenerla acá en nuestra maratón de emprendimiento y empecemos por aprender sobre la importancia de hacer una buena planificación, pero usted dice, ojo, no basta con planear, sino que hay que cumplir. ¿Cómo es eso? Bueno, muchas gracias por la invitación. Les voy a contar un poco. Mi empresa, nosotros fabricamos y producimos pulpas de bruta 100% naturales con múltiples beneficios para la salud. Cuando hablo de la importancia de la planificación, digo que uno a veces oía mucho las cosas y más cuando está en un emprendimiento de una primera experiencia con un negocio o con un proyecto, simplemente empezamos a hacer las cosas pero no pensamos a futuro o no pensamos en una planificación estratégica y eso es fundamental para cualquier proyecto porque tú trazas unas metas y cumples unos objetivos y creo que eso es fundamental. Hablemos dentro de esa planeación, hace parte fundamental el conocer el estado financiero de la empresa, saber cuáles son mis gastos, cuáles son mis costos, a cómo estoy vendiendo las utilidades. Estar como en esos pormenores, un emprendedor, obviamente en la parte inicial tiene que estar muy en la jugada porque obviamente pues por ahí o pueden llegar las utilidades o pueden llegar las pérdidas. Claro que sí. Por ejemplo, en mi experiencia con mi empresa, al principio nosotros obviamos muchos costos, muchos costos. Cuando hicimos el estudio como de presupuestos, empezamos a crear los productos y eso también creo que es fundamental en un negocio porque tú puedes tener una idea muy buena pero si financieramente no es rentable, pues ninguna empresa funcionaría. Entonces es fundamental cuando ustedes vayan o piensen en crear en un proyecto, lo primero ascensórense bien, hagan un estudio de costos y presupuestos muy completo porque no se puede obviar nada, obviamente. Bueno, Manuela, siempre hemos insistido acá, tanto en nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo como en estas maratones de emprendimiento, en la importancia de las alianzas. Las alianzas son realmente relevantes para un emprendedor, pero ¿qué debería yo tener en cuenta a la hora de saber con quién juntarme para esas alianzas? Yo pienso que se debe hacer una investigación previa. Cuando tú piensas en una alianza debes conocer la empresa con la cual te vas a aliar, cómo manejan sus empleados, cómo es su estrategia en el mercado, cómo ha sido su comportamiento en el mercado con otras empresas y si yo creo que las estrategias son fundamentales más en el campo empresarial porque hacer trabajo en conjunto te permite, primero que todo, crear objetivos a nivel más global y pienso que siempre va a haber un aprendizaje mutuo. O sea, tú le puedes enseñar a una empresa y otra empresa te puede enseñar a ti. Así es. Manuela, ¿cómo crear un producto que sea práctico, innovador, pero que a la vez sea rentable? Bueno, ¿cómo crearlo? Con mucho estudio y mucha investigación. Pienso que uno siempre debe estudiar el mercado y sus necesidades y creo que ahí va a encontrar la forma de cómo crear un producto porque los mercados y la gente siempre nos está pidiendo innovar y van surgiendo necesidades nuevas que ahí está la oportunidad de desarrollar productos que sean innovadores. Manuela, hoy también estamos hablando con cada uno de los emprendedores sobre el tema de mercadeos. ¿Cómo se están dando a conocer? En el caso de ustedes, ¿qué es lo que están haciendo para que su mercado objetivo sepa que ustedes existen y sobre todo que empiecen a consumir los productos? Bueno, la estrategia que nosotros hacemos de mercadeo se basa más que todo en redes sociales, que creo que ahora es la tendencia y el fuerte. Aquí vemos, ¿están transmitiendo qué? ¿Por qué hay un live o qué? Bueno, el fuerte ha sido desde que empezamos las redes y por ahí hemos hecho todo el mercadeo y ha sido una clave fundamental en nuestro negocio porque fuera de eso se permiten hacer muchas cosas con muy bajo presupuesto y si tú las sabes hacer tienen un alcance magnífico. ¿Qué consejo les daría a usted a muchos emprendedores que están viendo este programa en este momento en vivo pero muchos otros luego en diferido a través de nuestro canal de YouTube Negocios en TM? ¿Qué les contaría? Bueno, les digo que se animen a emprender, que si tienen una idea siempre crean en ella, así se les cierren las puertas al principio, así de pronto sea una idea que ustedes la vean como imposible. No, si tienen algo, tienen algo en mente, pónganlo a surgir y pongan su imaginación a volar, que es una experiencia de verdad única. Tener una empresa propia es como tener un hijo que tú vas creciendo y cuidándolo todos los días, no se van a arrepentir. Manuel, a ver, normalmente en una ciudad como Medellín, pero igualmente sabemos que pasa en muchas de las otras capitales y ciudades que nos ven en diferentes países, con mucha frecuencia hay convocatorias. En este momento, por ejemplo, por acá tenemos una de, que créame, nos dice que la Alcaldía de Medellín y Créame Incubadora de Empresas se encuentran buscando talento emprendedor. Dice, si tienes una empresa en la etapa temprana, quieres fortalecerla y potenciarla, esta es una oportunidad. Descripciones del 6 de marzo hasta el 6 de abril en el 514-2698. O sea, siempre hay oportunidades. Hay un sitio web aquí para quienes estén interesados. Dice www.aceleratuempresa.com.co y un correo electrónico, buscando talento arroba medellindigital.gov.co. Hablemos sobre esa importancia de apoyarse uno en el ecosistema emprendedor. Sí, me parece genial lo que están haciendo todas esas empresas que ahora deciden apoyar a jóvenes porque creo que, o sea, en verdad lo necesitan. No solamente económicamente, sino en un apoyo como de aterrizar las ideas, de volverlas físicas, de estructurarlas. Entonces yo digo, ahora hay muchas, muchas formas de apoyarse con proyectos como este que tú nos contabas que están buscando jóvenes que decían emprender. Y uno a veces, o por lo menos yo, creía que no era real. Pero en verdad es una ayuda magnífica y los invito a todos para que lo aprovechen. Por acá hay otro. Dice, convocatoria Capital Semilla. Están abiertas las inscripciones para el decimocuarto concurso Capital Semilla hasta el 6 de abril. Y esa inscripción se hace en www.capitalsemillamedellin.com. Obviamente eso opera para la gente que nos está viendo en la ciudad de Medellín. ¿Qué le ve de importancia a usted, Manuela, a este tipo de programas como Negocios en tu Mundo o una maratón de emprendimiento? ¿Por qué considera que aportan al fortalecimiento empresarial? Me parece importante porque creo primeramente que las personas, me imagino que por estos medios se van a motivar a emprender. Porque a uno le da un poquito de miedo al principio como que de pronto mi idea está muy descabellada y uno al conocer personas, de pronto jóvenes que han decidido emprender, bueno, creo que es una oportunidad para que las personas se motiven y fuera de eso, como lo hablábamos ahorita, las estrategias, creo que programas como este se permite que la gente se conozca, que se cree una red y donde puedan surgir estrategias. Bueno, mirando aquella cámara nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes, por qué consumir sus productos. Bueno, los invito a que conozcan Fit Juice, estos son los productos, son jugos 100% naturales que tienen múltiples beneficios para la salud. Entonces los invito para que lo conozcan y no se van a arrepentir. Manuela, muchísimas gracias por acompañarnos en esta maratón de emprendimiento, negocio en tu mundo que hacemos con Créame. Bueno, por acá hay una pregunta. Lady García, ¿cuál es el beneficio de consumir estas pulpas? Lady, hola, ¿cómo estás? Bueno, te cuento. Tenemos tres productos diferentes. Los beneficios del jugo verde es más que todo desintoxicar el cuerpo, eliminar grasa, eliminar toxinas. El jugo rojo es un jugo anti-envejecimiento, antioxidante. Y el jugo amarillo sirve para antes y después de hacer ejercicio o como un snack y es alto en proteínas. Manuela, la verdad que muchas gracias y muchos éxitos en su emprendimiento. Muchísimas gracias a ustedes.